Muy buenas, mi nombre es Daniel Coronado Corrales y voy a hablar sobre el concepto de rumor, el chisme y la información de nuestra afición. Primero que nada, ¿qué es un rumor? Un rumor es una afirmación la cual su veracidad está en duda o no puede corroborarse. Lo común es que los rumores se generen y sean transmitidos de boca en boca, aunque en reiteradas ocasiones estos son propagados desde los medios de comunicación. Bueno, los rumores suelen surgir para condicionar el pensamiento o la conducta de las personas con una finalidad en mente. Pese a que, al menos en un primer momento, no se pueden confirmar la veracidad de estos rumores, los comentarios no tardan en salir a la luz, ya que estos suelen ser polémicos o bastante impactantes. Aunque los rumores antes solían difundirse de boca en boca, en la actualidad las redes sociales juegan un papel muy importante en la difusión de esto. Es habitual que las personas compartan o revíen rumores y estos no se preocupen por confirmar si estos de verdad son ciertos o no. Por su parte, un chisme, si bien es parecido a un rumor, su diferencia radica en que este es uno informal y que se divulga de manera oral. Y este mismo hace alusión a hechos negativos sobre una persona, un grupo de personas y demás, siendo capaz de afectar su honradez. Debido nuevamente a las redes sociales, los chismes a día de hoy se ven difundidos de manera muy masiva y tienen la posibilidad de hacerse virales en un periodo muy corto de tiempo. En un chisme, el origen se esconde por más que salga de una persona en concreto y este cuando se transmite, se le van añadiendo elementos para hacerlo más rico y más atractivo. El, o los individuos en los que se habla en un chisme, no lo conocen hasta que este está bien diseminado, hasta que la gente ya lo conoce bastante bien. Ya para finalizar, cuando hablamos de información extraoficial, nos referimos a lo que ocurre cuando algo que es cierto se conoce de manera no oficial. Solo que sabiendo que de esta manera es una forma de información que siempre conduce a cierta especulación. En este caso, se trata de datos que se conocen de manera no oficial. Se diferencia una información oficial en cuanto a que estas han sido proporcionadas y verificadas por un agente que dispone de credibilidad en el ámbito que se esté tratando en este momento. Eso sería todo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.